Para ejercer como elementos de seguridad, es prioridad contar con vocación de servicio, ya que es entregarse por completo al trabajo, dejando de lado la vida personal, para bailar por la tranquilidad de los ciudadanos. Siempre quise pertenecer a la Corporación de Seguridad Pública, ya que de más joven también quería yo ingresar en la militar. Y siempre me ha gustado laborar en la seguridad. He acompañado en nuestro pueblo lo que es la ronda. Siempre he estado involucrado en lo que son las rondas de vigilancia para mantener la seguridad en el pueblo. Y se me dio la oportunidad de pertenecer a Isúcar de Matamoros, a Seguridad Pública, y estoy agradecido más que nada, se me aceptó. Nos mandaron a los cursos, pasamos el examen de control y confianza, que es una de las principales claves para el personal seguro y capaz para atender a la ciudadanía. Demetrio Conrado Galarza ejerce como policía desde hace 12 meses y señaló que esta es una de las profesiones más complejas, ya que a diario ponen su vida en riesgo y se enfrentan con la desconfianza de la gente. Sí, es la verdad eso. Más que nada yo creo que es algo que tienen que saber la ciudadanía, que nuestro trabajo es pesado. Son 24 horas constantes que estamos laborando, el cual las 24 horas con sus horas, sus minutos, sus segundos, estamos arriesgando nuestra vida a beneficio de la ciudadanía. Y yo creo que eso también debe de entender la ciudadanía, que nosotros también tenemos familia. Sí, es difícil. Más que nada, como todos saben, la policía pues tiene una reputación a lo mejor no muy agradable hacia los ciudadanos, pero creo que hay demasiada mejoría ahora con la capacitación de control y confianza, capacitaciones social, la proximidad social que se le llama. Es una capacidad que, capacitación, perdón, que nos ha ayudado mucho al policía, el cual la gente, la ciudadanía lo está aceptando, porque ya no es el policía como antes creía, como dicen, prepotente, y ahora ya es una policía capacitada, y la cual la gente la está aceptando, porque pues como todo tenemos pros y contras. Entonces, ahorita parece que vamos por buen camino, tenemos buenos puntos a favor. Por su parte, Guillermo Bautista señala que a pesar de las satisfacciones que les brinda la labor de ser policía, se extraña pasar las fechas importantes en familia. Pues sí, prácticamente difícil, porque en ocasiones la dependencia tiene muchas carencias, pues quisiéramos más apoyo, pero en ocasiones no se puede, ¿no? Y difícil de igual forma también, ¿por qué? Porque pues en fechas, digamos, que la de más gente es importante, está de fiesta y nosotros prácticamente hay fechas que no pasamos con nuestra familia, y muchas veces la gente pues de eso no se da cuenta, o sea, nada más nuestras familias son las que saben, ¿no? No, pues hasta ahorita, gracias a Dios, nunca se me ha agredido. Felicitados, sí, pues he recibido algunas felicitaciones, muestras de apoyo de la gente que me conoce también, y en los auxilios a los que he acudido de igual forma también. Tengo tres hijas, pues se sienten orgullosas de mí, de ser policía, y pues les da gusto, digamos, el día que yo llego a casa y estoy con ellas, prácticamente jugando, conviviendo con ellas. Pues ahorita están muy pequeñas todavía, yo creo que no entienden, pues digamos, el riesgo que lleva mi trabajo, pero pues prácticamente, como yo se lo he dicho a mi esposa, yo sé que salgo y le digo, pues mañana nos vemos, pero es solo Dios, Dios sabe, ¿no? Ya que este trabajo pues lleva muchos riesgos. Claro que sí, y lo hacemos, la verdad, créanme que, pues con toda la buena intención y el, digamos, el servir a la ciudadanía más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!